La idea de abordar la lucha contra la corrupción como un componente desde el Ejecutivo, porque lo que ha pasado del 2014-15 a la fecha es que se ha visto lucha contra la corrupción exclusivamente desde el ámbito penal y no se han abordado, digamos, las reformas estructurales para cambiar la forma como se hacen las cosas. ¿Dónde está un poco la complicación? Regresamos al tema anterior, Congreso. Por ejemplo, una discusión tiene que ser, bueno, hay corrupción en las compras de insumos y adquisición de servicios. Eso requiere una reforma a la Ley de Contrataciones del Estado. Eso va al Congreso. Se necesita, por ejemplo, cambiar todo el modelo de contratación de personal. Eso implica reforma a la Ley de Servicios Civil, que la mencionó el presidente Yamatey. Pero regresamos al Congreso. Ahí es donde creo yo que son ámbitos que escapan de las manos del presidente. ¿Dónde creo que sí puede haber avances? Por ejemplo, apostar por modelos de ventanilla única. Es que es ineficiente y susceptible a la corrupción que para conseguir una licencia de importación, de construcción, yo tengo que hacer 14 pasos. O sea, eso se tiene que cambiar. Gobierno electrónico, apostar por más transparencia en las instituciones, certificaciones. Es decir, esas acciones administrativas, operativas, se puede tomar con decisión ejecutiva desde el gobierno central. Gracias. 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 Gracias.